Hola Mabuches Pupuchines, estamos en el final de Cali Les cuento que hoy salió plan Salió plan de trabajo con Floppy Les recuerdo chicos que mi nombre es Floppy Y para los que me conocen ya Soy el Chakataboy Así que lo que vamos a hacer hoy Es ir a una fiesta De un fan Que me contrató Porque me consiguió con internet Y dijo que quería a Floppy en su fiesta Pero él vive re lejos Vive en la Unión Que queda tres horas de Cali Pero como a mí me encanta viajar Nos vamos a viajar Y ahora vamos a ir a la Unión Y ahí nos va a esperar la mamá de nuestro compañero Así que Vámonos 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 Uy hemos llegado Llegamos después de un viaje de tres horas Aquí nos reciben con mucho amor Y mucho cariño Increíble Es muy lindo el paisaje Pero el viaje se hizo un poquito largo Pero sabroso porque ya estamos en la Unión Cierto En un chiste increíble Y bueno vamos a ver que nos trae esta ciudad Ya nos recibieron brutal Brutal Bueno nos vamos Le voy a explicar Lo que me explicaron Si les quiero explicar Estamos en una ciudad pequeña Que se llama La Unión Y vamos a otra Que es más pequeña todavía Que se llama Toro Toro Valle Porque son toros del valle Y ahí Me cuentan Que es un pueblo Muy pobre Pero Con gente muy hermosa Como yo Sí Y ahí y alico eres tú gracias gracias bro nos encontramos caballitos en la calle bueno estamos a punto de cumplirle el sueño a uno de los fans ahí se llama Juanpa y bueno están todos sentaditos están a punto de empezar este show estamos muy nerviosos muy ansiosos así que vamos a voy a tratar de grabar pero no sé si puedo así que vamos a darle empezaste tanto en tener un mago en tu fiesta que con eso lograste cumplir un sueño bueno papuchines no sé si me ven porque estoy en una en un sitio miren no se ve nada está tan oscuro acabamos de salir de la fiesta y estoy parado en un paradero en el cual estamos tratando de parar un bus a ver si se para y me llevan a Cali porque no hay entonces es una misión miren ahí estamos no hay nada esto es soledad soledad y la idea es que el bus se pare me ven me ven bien para que nos podamos ir siento que esto no va a funcionar porque miren escuchen no se escucha nada no se escucha nada